Mi nombre es Giovanni Requejo Peña, soy cubano, apliqué para la residencia el año pasado y no se me fue aprobada y por medio de una amistad llegué acá a la oficina del señor Soto, la cual me recomendaron una amistad y apliqué por medio de ellos. El proceso fue bastante rápido, después de que apliqué con más o menos seis meses, ocho meses y ya en este momento tengo mi residencia gracias a la oficina acá del señor Soto. Gracias por ver el video. Gracias.